Por un año contigo me convalidaron tres cursos de psicología ¿Qué artimañas freudianas? No sé por sacarte qué tal te había ido un día Entre traumas complejos, ciclos y fobias no era fácil verte desnudar Pero yo infatigable indagaba en tu infancia y te recitaba otra ayuda Aquel día al final te mostraste tal cual, igual que un baúl que se abre Y al soltar tu sostén confesaste el destén que sentías por tu madre Ahora el tiempo ha pasado y ya en mi diván se recuestan otras pacientes Yo me tumbo a su lado y las horas se van repasando nuestros expedientes Se hace solo unos días caí por tu barrio, fue culpa de la burocracia Y allí en plena calle tú hacías terapia con otro, maldita la gracia El secreto sagrado que el médico jura, acaso no incumbe al paciente Digo yo que debiera y el verte a su lado me ofende hipocráticamente Y si a ese animal te demuestras tal cual, sin miedo ni bragas ni angustia Pues es gracias a mí y a lo que conseguí faenando en mi consulta Y aunque el tiempo ha pasado y ya en mi colchón se recuestan otras mujeres Él se tumba a tu lado y sin más dilación os lanzáis a explorar mil placeres Y aunque sigo mi senta y ya por mi piel se dibujan otras caricias Que los logros de un mendao y los goces con él es el colmo de las injusticias Pero el tiempo ha pasado y si en mi diván se recuestan otras pacientes Que él se tumbe a tu lado es al fin natural Y al diablo nuestros expedientes ¡Gracias!